Hola, aquí estamos en Machala. Allá me muevo, no hay nada, ya me muevo enseguida. Aquí estamos en Machala, Machala capital bandanera del mundo. Aquí estamos en el banco, estamos... Mire cómo esta ciudad, esta ciudad era horrible, ahora la han regenerado. La alcaldía del señor Falquez la regeneró. Era horrible esta ciudad, fea, puros huecos, sucia. Pero gracias a la administración de Falquez, batalla. La he arreglado en esta calle, en esta ciudad. Ahora hay parques bonitos. En este parque yo me acuerdo que yo venía antes de que al parque por aquí era Cueva de Pillo, fea. Vea ahora esta ciudad. Bonita, chévere, regenerada. Una ciudad progresista. Aquí hay harta plata. Aquí hay banano, guineo. Bueno, es lo mismo, banano, guineo. Hay oro. Hay marisco. Hay de todo, aquí hay de todo. Hay zona ganadera. Exportaciones de... Bueno, de caja de banano y todo eso. Esta es una ciudad progresista. Esta era una vía regenerada aquí. Una vía de esas chévere. Por aquí largo se va, por aquí largo se va a Puerto Bolívar. Aquí, ¿qué tal? ¿Se acuerda cómo era Machala antes? Ah, claro. Era feísima, ¿no? Claro, si para allá al lado hay una poza. ¿A dónde? Allá del cementerio fue una laguna. Era feo. Claro. Era feo, pero eran regenerados. Pero así son... Ustedes son traicioneros. No le dieron el voto a Parque de Batalla. ¿Cómo sabes vos? Porque no le dieron. ¿Tú sí votaste por más? Claro. ¿Usted votó por Parque? Claro, por sí. ¿Por qué no ganó entonces? Si hubiera ganado... Oye, que no se gana con 50, pues. No, no funciona. Ah, ya. ¿Tú sabes el porcentaje? Pero está bonito Machala. Bonito, claro. Gracias a Dios y a la administración de Parque. ¿Tenemos ahora que trabaje el tarío, pues? Cambió. ¿Cambió? ¿De qué forma? ¿En qué forma? No, yo no estoy hablando de Parque. Yo estoy hablando de que... Es que yo me acuerdo cómo era... Era Machala, pues, ñaño. Sí, sí. Era Machala. Yo tengo 62 años, pues, más no te hablan. No era... ¿Este era feo, pues? Bueno, pero cuando vino con aquella, todavía había trabajo. No, no, no. Trabajo había, pero no estaban así en la ciudad. No estaban así. Sí estaban así. Claro. Yo no estoy defendiendo de los demás. Yo no los conozco. Eso hay que reconocer, pues. Yo no sé. ¿Por qué no reconocer? Ya me cambié, me dice. Ya me cambié, me dijo, ¿sí o no? ¿Cómo te cambiaste? ¿Ah, cómo me cambié? ¿Qué pasa? Yo casi soy de aquí. Yo no voto aquí. Yo sé que no votaste. Entonces, ¿qué me dice? Ya cambiaste eso. Ya cambiaste. Yo no voto aquí. Yo no... ¿Qué poña, ñaño? Ya, ñaño, ¿todo bien? Todo bien. Vea. ¿Qué ha sido voto aquí? Tú ves que es traicionero. Vea. Una ciudad bonita, chévere, de macharla. Ve, cuidado, cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Cuidado. ¿Y este? ¿Dónde son ustedes? Cuénca, cuénca. ¿Y qué hacen aquí? Jugando, jugando. ¿A qué vamos a jugar? ¿A jugar en qué? Campeonato. ¿Campeonato de qué? De la Copa. A ver, a ver, la foto rapidito. A ver, usale, usale, usale. Bueno. Ya, poña, ñaño, rapidito. Ya. Ey. Aquí estamos, machala, machala. Ve esta ciudad bonita. Ey. Ya toma, a ver, toma o me voy Ven, ven, ven No, no, de allá para acá, toma, por favor Ya a ver Aquí está Ya a ver, muchachos, mejor tomar una foto Guaitán, guaitán ¿Cómo dicen a los cuencanos? Yaño ¿Ah? Ya, gracias, gracias La gente como me pita como que soy mujer, me pita Como que soy pelada, me pita Voy a tener que salir del, iba a decir, del kiosco Bueno, aquí nos vamos ahorita, ya nos vamos, ya Ya vamos, vamos con mi Con nuestra familia nos vamos a, nos vamos a Perú Nos vamos a Perú Pasamos por Machala Y seguimos, seguimos Aquí vea esta ciudad regenerada ¡Saca la plata! Ahí está el temán, está sacando la plata ¿Qué fue, hola? Hola, hola ¿Todo bien? Hola ¿Cuánto sacaste, ñaño? ¿Cuánto sacaste? Ah, seis y medio ¿Cuánto sacaste más? ¿Está en serio? Sí, yo lo le consulté nomás No, o sea, no tienen plata pues Está chido No, no, porque no estamos... ¿Cómo? ¿Y ese man? ¿Quién viene a verme acá? No, puta, aguanta, loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese man vota a traicionero? ¿No vota por el que te arreglan la ciudad? Oye, yo voté por el viejo, por Carlito, viejo ¿Pero no ganó? ¿Cómo? Pero en la anterior elección ¿Pero, ay, en la que pasó no? No, pues este más es el hijo, yo no No sé para nada Ay, ay, ay ¿Pero ni para el prefecto votaste por el viejo? ¿Cómo? Sí, cómo no ¿Qué votaba por el viejo? Yo subí en la mesa, incluso ¡Traicioneros! ¡Traicioneros! ¿Qué? ¿Qué?